Hay un programa de México. Le compré a Ferche unos shorts. Y le ha subido un poquito la presión. Como que tenía bros. Puse a lavar la alfombra que tengo aquí. Un poquito de música colombiana. Que no tengo hilo rojo. Ay, ay, ay. Todo me lo dejó. Claro, de tener un alzadito pero revulcado. Sí. De tener un alzadito pero revulcado. De tener un alzadito pero revulcado. Sí. La mata, no me ha querido responder. Buenos días amigos. No les había vuelto a grabar así como. Desde tan temprano caminando. Porque. A veces la cámara la dejaba. Y no. Voy a escuchar el devocional. Voy a orar. Y voy a ponerme a. Escuchar a un video. Ay amigos, mira que. En esta casa. No sé si alcanzan a escuchar. Mira, esta señora. Ella. Ella le pone. A todas sus plantas. Le pone música. Las 24 horas. Y le habla a sus plantas. Y todo la señora. Y tiene ahí bien bonito. Tiene muchas, muchas planticas. Y en el patio también tiene muchas cosas. Entonces, Joelito viene aquí conmigo. Pero yo solamente lo traigo a que dé una sola vuelta. Y ya lo dejo en la casa. Y yo sigo. Gente se levanta tempranito. Apenas son las 6 y 45. Yo creo. Salí como a las 6 y media. Y entonces, después de que acabo mi devocional y de orar y eso. Entonces, pongo. Hay un programa de México. Que se llama El Minuto que Cambió Mi Destino. Entonces, ahí van a decir. Sandy se pone el avial para ir a caminar. Pero sí me puse. Porque voy a ir ahorita un momentico a Michael's. Y ya después, más tarde me voy a bañar. Porque voy a hacer otros quehaceres y otras cosas en la casa. Porque cuando me voy tempranito a caminar. Yo no me maquillo ni nada. Me pongo la gorra, unas gafas. Cuando está haciendo así mucho sol. Y solo me vengo a caminar. Y ya llego a la casa y me baño. Pero hoy no. Hoy me baño más tarde. El programa ese. Yo lo veo en YouTube. Bueno, lo escucho realmente. Y el programa este. Como el testimonio de los artistas. Cómo empezaron. Por qué se metieron a ser artistas. Si estudiaron para eso. Para la actuación. En dónde empezaron. En el teatro. Cómo fue la vida de ellos. Todas las cosas así. Entonces, me gusta escuchar el testimonio así de otra gente y todo. Mira. Mira quién hay aquí. Don Pato. No les volví a dar comidita. Porque como es malo darles pan. Hay que comprarles arroz y maíz, creo. Ya terminé, amigos, de caminar. Entonces, quiero ir ahorita temprano. Son apenas las ocho y media. Pero quiero ir a Michaels. Me gusta tempranito que no haya mucha gente. Pero me voy a la camiseta y me la voy a dejar. El pantalón. Sí, me voy a poner unos jeans, yo creo. Y Fercho se fue a cortarse el cabello. Pero quería mostrarles, amigos, aquí. Estes shorts. Le compré a Fercho unos shorts. Déjame, se los enseño. Estos shorts los compré el día que fui a Body Body Works. Porque Fercho me había dicho que le hacían falta shorts. Y a él le gustan mucho así de jean. Y que le queden así como larguitos. Estos son de la marca Levi's. Ustedes saben que ellos vienen como por números. Los que son pantalones largos y los shorts. Este es el 511. Y me gustó porque son un poquitico stretch. Son azul clarito. También le compré este otro. Este sí es un poquito más formal. Mira. Porque a él le gusta mucho usarlas así como las camisas polo de cuellito y eso. Y este, mira, es de esta marca. Pero me gustó mucho porque está delgado. Y aparte de eso, la tela está cómoda. Como que cuando se sienta, estira un poquito. Y a él le gusta así. Mira qué bonito. Entonces, Fercio y yo ya tomamos cafecito y eso. Voy a ir rápido allá porque necesito el Michael's. Quiero una cinta. Mamita, yo creo que va a ir más tardecito. Porque quería yo limpiar el refrigerador adentro. Pero una limpieza pues profunda. Y me dijo, no, 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 no lo limpie. Yo voy y le ayudo y yo se lo limpio. Pobrecita, porque ella, amigos, como les he dicho. Ella solita allá en la casa, pues también en el apartamento se aburre. Como no va a ningún lado, sino por ahí a la cafetería y a la casa mía. Entonces, yo le digo, bueno, mami. Mientras yo voy haciendo mi manualidad. Entonces, si quiere ir haciendo eso. Ay, amigos, no tuvimos tiempo de charlar. Tomar el cafecito y charlarlo. No solo porque nos pusimos a trabajar. Entonces me voy a poner ahorita que desayunamos. Acabarme de tomar mi cafecito. A recoger la cocina. Y a recoger esto que es de la presión. Imagínense que Fercho, por los últimos cinco días, si le ha subido un poquito la presión. Como que tenía dolorcito de cabeza. Y se la tomó. Se la chequeó. Y la tenía un poquitico alta. Entonces tiene cita mañana donde el médico. Para que le chequee a ver. No sabemos qué puede ser. Estoy alistando para hacer la manualidad que quiero hacer. El día igual. Y miran esta. Mi compañerita, amigos. Imagínense. Ella es lo más de linda y me dice 20 cosas. Ah, y aquí alisté. Esto es más agua. Jabón. Un poquito jabón de cocina. Y vinagre blanco. Yo siempre limpio el refrigerador con eso. Y con un pañito de microfibra. Y esto también. Esto también lo uso. Pero este es para las puertas del refrigerador. Que son de acero inoxidable. Este es como un pulimiento. Me encanta porque uno en la semana lo toca. Y no deja así como tan marcado. Ni tan grasoso. Estos productos son de la marca Women. Y son muy buenos. Yo tengo también la cremita para la estufa. Entonces le alisté eso a mi mami ahí. Que ya viene ahora. Y entonces por aquí. También estoy alistando. Para hacerla la navidad. Y poder grabar también. Entonces. Déjame ir a traerlo otro. Ah, y a uno le toca aquí de todo, amigos. Miren. Ay, esa es la mamita. Es la mamita. Hablando de la reina de Roma. Y ella nada que se asoma. Ay, pero como así. Dice que está limpiando el refrigerador de ella. Ajá. Ah, bueno mami. La espero entonces. Nos vemos ahorita. Va. Y entonces que ahí por acá. Puse, amigos. Puse a lavar la alfombra que tengo aquí. La gris. La peludita. Siempre la sacudo bien afuera. Y la pongo a lavar en la lavadora. Pero la pongo a secar afuera en el patio. ¿Y usted qué? ¿Usted qué está haciendo, muñeco? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Mamita estaba en la farmacia. Sí. La droguería. Estaban comprando. Miren. Este es el color de tinte que se pone ella. El 7 de L'Oreal. Se llama. Es como un rubio oscuro. Pero ella le agarra así. Como este. Yo me echo este y me queda oscuro. Como café oscurito. Sí. Entonces, mira este. Y este tiene queratín y colágeno. Dice que 100% cubre las canas, mami. Ese fue el que se echó la otra vez, ¿cierto? Parecido. Parecido. El 7A. Ah, porque mira que el muchacho que nos arregla el cabello me dijo que no nos pusiéramos ash. Ash es cenizo. Porque el cenizo no coge las canas. Es muy difícil. Ay, miren, amigos, muéstrame. Mamita, ya lleva, ¿qué? Ya como los 14 días, mamá. Más. Miren, miren, amigos. Y yo, yo ya me los he hecho la segunda vez. Porque, bueno, es que mamita no hace nada. No, pero que me los he hecho oficio. Claro, arreglando la casa, mamita. No, pero no como de lijar y pintar. No, no hay hacer. Entonces, yo sí me la daño rápido. Pero mire ella, mire ella. Todavía tiene. Sí tiene aquí la grandecito, aquí larguito. Ya la tienen que cambiar. Pero mami, mamita le duraron. Así que sí, sí funciona. A mí me duraron como cinco días nomás. Porque me las quité en realidad. Porque ya se me, no se me pelaron. Pero, no sé, se me las quité, me las quité. Y ahí en el fondo estaba. Regado. Sí, es que uno, el refri. Uno como lo está, pone y quita y dele, mami, no riega. Sin querer queriendo, uno va regando y desordenando. No, yo tengo desde. Ay, amigos, ustedes saben que yo no limpio el refri desde enero. Desde enero. O sea, yo le hago manita de gato. Pero así como lo va a hacer mamita, que a mí me gusta sacar todo. O sea, que todo. Todo y limpiarlo y ya poner y botar lo que no, lo que esté vencido y bueno. Así no, pues. Eso como cada seis meses una vez a, cada ocho meses uno tiene que hacer eso. Hay que tener cuidado, no regar, respiro. La cosa es mantener, mantener, mantener uno limpiando, mantener uno botando. Lo que esté vencido, que a veces uno, el mantenimiento es muy importante. Ya dejé trabajar a la mamita. Ya déjenos trabajar. No, si estaba conmigo aquí también alistando las cosas y todo. Mira la vela como le hace cariñitos. Y entonces, ya. Entonces nos vamos a poner a traer a la besa. La besa, como si no la hubiera visto, mejor dicho. Ah, vela. Así es que yo hago las manualidades, amigos. Con un poquito de música colombiana. Me llegas a dudas que siempre estremece. Si valgo algo, ¿quién soy? Si alguien me amara, ¿cómo soy? Me he sentido mal todos estos meses. Pero sé que el día vendrá. Porque la luz me brillará. Quiero solo esa mirada. Que me asegure que no pase nada. Que todo ha estado bien. Que fue un sueño. Que no tengo hilo rojo. Ay, ay, ay. Con un hombre. Mami, ¿cuál es otra paz? ¿Cuál? Aquí. ¿Ah? ¿Dónde van las cintas? ¿Esto? No, pero que no hay otras ropas ni las cintas. La cinta es roja. Ay, adiós. Porque están en las ropas. Ah, qué cinta es roja. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué? Bright. Happy Bright. Oh, qué carajo. Ay, no, una mía. Yo me la mía. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Ah? ¿Qué? ¿No hay peda? ¿Cuánto hay peda? ¿Cuánto hay peda? ¿Qué? Lo va a botar Amigos, ya mamita Acabó y nos quiere mostrar el resultado final Pero yo, si no les puedo mostrar El resultado final que quedó ¿Verdad, mamita? Bello, bello, bello Tengo que ir a ver el video Bueno, mami, a ver, enséñanos pues Ay, mire qué bello Mire la puerta Me botó, mamita Mucha cosita Todo bien organizadito Mira, a todo me lo dejó Claro, lo tenía organizadito pero revolcado Sí, lo tenía organizadito pero revolcado Ay, quedó limpiecito Mira, sí, esos cajones estaban, mami Mejor dicho Ay, la mía quedó ¿Cómo quedó la suya? Hermosa también Limpio, limpio y no tiene tanta comida Que me he comprado Ay, mami, gracias, gracias, miren eso Gracias Entonces Nosotras Ya que no tiene esto Ah, no Lo de la congeladora es otra cosa El congelador es El congelador sí está limpio Porque todo lo meto yo en bolsitas Y en cositas Eso está limpio Entonces no voy a Esos son guajos, mamá ¿Y qué? Y entonces ya nos ganamos el almuercito Porque yo también tengo hambre Son las cuatro de la tarde No Sí Sí Guau, mamá Miren En las cuatro Es que viene mamá No Para que ustedes Yo al día A la casa Cuando yo prendo la cámara Y les grabo Me demoro como tres horas Por ahí tres horas y media Es poner la cámara acá Para que ustedes vean Ponerla acá Ponerla acá Y entonces a veces Es complicatísimo Sí, porque uno cuando no está grabando Ni nada Yo por ejemplo Cuando me viento Vaya en la casa Despacio Y la Amanda No me ha querido responder Ah, ¿qué le pasó a la Amanda? La Mari Eh, Ani Ani, nada Le hago nada La Ani no le ha querido responder ¿Quién sabe qué le haría a la Ani? La, la Baking robótica Ah, mami Hay que ir a chequeársela Ah, no, algo tiene, mamá Algo tiene Algo le Algo le ¿Quién sabe qué le hizo? Y no quiere No quiere trabajar Quiere mojo con la casa Y tampoco No quiere trabajar De alta patrona Eh, Gigi le dio de comer A las trabajadoras Mire, los sanguchitos Deliciosos Y doña Gigi va a comer La comidita esta también Gigi no le gusta sanguchos ¿Verdad, mano? Así no, ¿verdad? Bueno, a comer pues Se ha dicho No, mami Así está Ay, bueno No, lo que pasa es que aquí se ve uno como muy Sí Ya, amigos, comimos Sino que Gigi comió Y se fue porque tenía una clase ahora Y yo tengo también Otra clase ya con la máquina Y yo tengo Pero nada, amigos, ya Conmigo sí se vamos a arreglar la cocinita Y ya Gracias a Dios Entonces me despido Fue mucho gusto Haberlas Haber estado con ustedes Ay, mamita tremenda ¿Qué? Bueno, y espero que se animen a organizar su nevera, pues Y la cocina Que es lo más bonito Lo mejor que puede uno hacer Claro, el corazón de la casa es la cocina La cocina Entonces tiene que estar todo bien limpiecito y recogido Anímese, anímese No sé, a mí me gusta que todo limpiecito y recogido Y a veces me pongo antes por su mamá Y dice No, 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 yo voy y le ayudo Ay, sí, a mí me gusta la mía Y espero que me necesite Bye 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 Bendiciones Bendiciones